El día de ayer en la Casa de los Famosos fue día de debate. Los periodistas de América Latina le preguntaron una serie de cosas a los habitantes. Y la verdad que el día de hoy vamos a tener dos programas de ese debate. Uno de los programas es con Lupillo Rivera. El otro programa es de Alesca Génesis. Es la apocalíptica, la misma que Viz y Calza. El día de hoy vamos a hacer un programa con respecto a dos preguntas interesantes que ella respondió. Y lo vamos a analizar juntamente con todos ustedes dentro del programa. El resto de los habitantes no lo vamos a tocar porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Empezamos la transmisión en este momento. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado. No viene porque una conchuda se paró frente a la cámara de la televisora y comenzó a decirnos una serie de cosas que realmente no tienen sentido. Yo sé que esta es inteligente para la maldad. Yo sé que esta es una arpía. Yo sé que esta usa la pendejada para conseguir realmente lo que quiere. Pero la manipulación en el programa, a raíz de lo que vi el día de ayer, yo no lo voy a permitir en mi transmisión. Así que le callamos el hocico. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. El día de ayer rarratesca apocalíptica fue preguntada por un periodista dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. Y las quiero plasmar dentro de la transmisión porque yo pienso que sí están interesantes. Las respuestas realmente fueron respuestas que no llenaron la expectativa del público. Y aquí las vamos a analizar porque esta necesita un análisis profundo para conocerla perfectamente bien. Pero ella piensa que nos tiene embobados a todos. Piensa que nosotros somos sus títeres, que nosotros somos alguno de sus clientes que le dice amén a todo lo que ella diga. Pero se equivoca porque a nosotros no nos gusta lo facilista, querida. Y por ese mismo motivo que no nos gusta lo fácil, nosotros venimos por el lado más difícil de la situación. Y aquí te comenzamos a criticar. De repente podrás mover a algunos hombres. Los podrás mover como títeres. Pero aquí a este servidor necesitas mucho más que un cerebro para poderme conmover y para poder hacer que haga yo lo que tú quieras. Así que por ese lado vamos a cambiar el tono de la música, no de la información. Y vamos a hablar del debate del día de ayer con la protagonista del día de hoy del programa. La ratesca apocalíptica que realmente dijo cosas que yo no lo podía creer. Y me imagino que tú tampoco lo podías creer sentada allí en tu habitación, en tu sala, en tu cocina, juntamente con tu esposo. Y habrá dicho, ay Dios mío, yo nunca he visto una mujer tan cínica, tan conchuda como esta. Y su madre debe de tener un poco de vergüenza. No, aunque yo no creo que tengan vergüenza. Yo no creo, yo creo que su familia estuvo aplaudiéndolos, aplaudiéndola a ella como marmota en su hogar. Al escucharla todo lo que estaba diciendo. Y decían, bravo, 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 que siga, que siga, que siga, rararararararara. Ay Dios mío. Ay, como dice el dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla. La madre de Alefca Génesis será igual que esta. Ay, qué decepción. Las hermanas sí son iguales que esta. ¿Pero la madre será igual? Puede ser, porque así es. De tal palo, tal astilla. El día de ayer fue el día del debate en la casa de los famosos. Los periodistas latinos que viven en los Estados Unidos le harían pregunta a los integrantes que están todavía peleando por tener los 200 mil dólares, aquel que quede en primer lugar. El del segundo lugar, 100 mil. Y el del tercer lugar, sus 50 mil dólares. Pero vamos a hablar, como lo dije al inicio del programa, de alguien que realmente llamó mi atención a raíz de sus respuestas. ¿Quién? La bendita, ratesca, apocalíptica. La que esperamos que el día jueves sea la primera en abandonar esa bendita casa. Porque ya sabemos que el jueves se va uno. Enrique de Luz, el periodista Enrique de los Santos, le hizo la primera pregunta. La pregunta fue la siguiente. ¿Por qué cree la ratesca apocalíptica que ha tenido conflicto con todas las mujeres y no con los hombres que están dentro de aquella casa? Ay, pues es bien fácil. Yo no estaba allí, pues no. Porque si yo hubiera estado allí, hubiera tenido conflicto. Por ese mismo motivo, ¿no? Porque yo no soy tan huevonacio que me dejó guiar porque una mujer trata de seducirte. Hay que usar la inteligencia. Muchas veces cuando encuentras a una mujer como ella que ha recibido 50 mil operaciones en el rostro, te va a terminar seduciendo. Y si tiene la talla que tiene y todo lo demás, pues obviamente te va a seducir. Y si se pinta como una arpía encatusadora de serpientes, con mucho más razón. Según la bendita Alesca Génesis, le dijo al periodista, según lo que vimos el día de ayer, que la pregunta era muy interesante. Alesca Génesis dijo no saber cuál es la respuesta y por qué no se lleva bien con las mujeres. Sorry, excuse me. ¿Qué? ¿No sabes la respuesta? Pero al final respondió. Yo nunca he visto una persona que diga que no sabe la respuesta. Pero que al final responda, según ella, cuáles son los motivos por los cuales las mujeres la odian y la detestan. Total, si esta va al concurso del Miss Universe, mamacita, o te vas al concurso del Miss Venezuela, esta no queda finalista. Ni de vainas queda finalista esta. Sería considerada una de las más brutas. Así como en YouTube, cuando ingresas, dices las diez más brutas del universo, ella debería estar allí definitivamente. Según ella, no se lleva bien por las mujeres por varias razones. Primero por la envidia, o sea, la envidia. Segundo, porque quieren competir con ella. Tercero, por su belleza. Belleza, belleza que está retocada obviamente, pues con el maquillaje, todas esas cosas que ustedes saben, con los cirujanos, o si parece que el mismo cirujano que la operó a esta, la operó a las otras dos, o sea, sus hermanas, la Michelle y la Roxana, ¿no? A las dos, a no ser que esté mencionando el nombre de la misma, pero no interesa, porque las tres son iguales. Nosotros no sabemos quién es quién. Si comenzamos a hablar de envidia, yo creo que todas las mujeres dentro de la casa a quien envidiaban era a Ariadna Gutiérrez, ¿no? Unas más, otras menos, pero le envidiaban a la bendita Ariadna. A ella sí, pues ella ha sido bis, pues a ella podría entender, ella podría, yo podría entender que ella dijera, bueno, sabes que aquí me envidia, ¿no? Pero creo que ni siquiera ella hubiera respondido lo que respondió la otra. ¿Qué cosa fue lo que le faltó decir dentro de esta historia? Porque ella no debió haber dicho, ay, a mí me, a mí me odian porque me envidian, me odian porque quieren competir conmigo y no pueden, me odian por mi belleza. Ella no debió haber dicho eso. Lo que ella debió decir, o mejor dicho, lo que le faltó decir para complementar, ya por último, lo que acaba de decir, ella debió decir lo siguiente. que a ella le encanta criticar a otras mujeres que hacen lo mismo que ella. Ya lo hemos visto en el posicionamiento, que comenzó a criticar a Cristina Porta, a la misma Maripili, entre otras mujeres de la casa, y la criticaba lo mismo que ella hacía, y las invitaba a las mujeres a mirarse al espejo cuando ella nunca se miró al espejo para criticarse a sí misma. Critica a otras mujeres por lo mismo que ella ejerce y por lo mismo que ella ha mostrado ante todos nosotros que estamos sentados aquí nomás. Ella no ha podido arreglarse a sí misma. Usa a las personas a su antojo. ¿Para qué? Para conseguir lo que ella desea conseguir. ¿Acaso eso no es narcisismo? Si esta mujer, de acuerdo a cómo se vendió, de acuerdo a lo que dice y de acuerdo a lo que hace, si sigue así, toda la vida va a tener problemas. que ella lo que quiera disfrazar por envidia es otra cosa mariposa, pero de una u otra forma lo que genera ella siempre es pretender dar lástima ante los hombres para victimizarse. Es lo que hace una persona que sufre de narcisismo. Es lo que hace una persona que sufre de narcisismo. Entonces yo pensé que era por los clientes. No, pero son los hombres en general. Los clientes es otra cosa. Eso es otra cosa. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, claro pues, ¿Cómo no va a comenzar a encontrar consolación, amistad con los hombres si esta se va de sobretona? ¿Cómo no va a encontrar consolación con los hombres si se va de coqueta? Y esto que se lo quieren comer a raíz de cómo ella se consuela, cómo ella se mueve, cómo ella se ve, obviamente que los hombres le van a tener afinidad, los hombres se van a sentir halagados a que una mujer que se ha operado y que con maquillaje se ve bien esté pues de coqueta ahí. Esa es la gran realidad. Pero no todos los hombres son así. No todos los hombres aceptan a mujeres de esta calidad y de este tipo. La debilidad de los hombres siempre termina siendo las mujeres. Y si un hombre ve una mujer bien producida, una mujer que está guapa, le va a determinar diciendo amén, así sea por lo que sea. Y ya no ven ustedes en la historia varios allí dentro de la casa, por ejemplo el Cristian Estrada. Estuvo con ella, se pachamagueó con ella y al final pues se lleva bien con ella porque los dos son cortados por la misma tijera. Ahí no ven a Clovis que se cautivó con su fragilidad que ella quiso mostrar, siendo una arpía y afuera ya creo que se dio cuenta que realmente es una arpía y no la quiere ver ni en pelea de perros y hace sus parodias burlándose de ella. Lo hemos visto en diferentes plataformas digitales porque se han dado cuenta quién es esta tipa. Ahí no ven a Lupillo Rivera que está detrás de los huesos de esta y que dicen que ayer se quedó en el río de las cuatro perillas como está sola en el cuarto con el otro dice que hubo chacachaca y no sabemos. El único que no se ha dejado engatusar por esta tipa y que ha contado todo lo que ella ha hecho al extremo de llevarlo a él a la cena y comenzar a seducirlo ha sido Rome. ¿Y saben por qué? Porque a Rome no le gusta lo fácil. Hay hombres que no le gusta lo fácil. Son minoría pero no le gusta lo facilista. De repente son el 1% de todos los hombres del planeta Tierra pero existen. Y uno de ellos es Rome que no se dejó engatusar por esta y no le gustan las facilonas. Hay hombres que le gustan las facilonas hay hombres que no le gustan las facilonas y uno de esos es Rome. La bendita Aleska Génesis Ella seduce a los hombres y los tiene como a perros De 4 cae 3 y uno se salva A las mujeres no las puede engatusar ni seducirlas Las mujeres normalmente tienen un sentido que los hombres no tenemos Las mujeres se dan cuenta de cuando una mujer es una desgraciada por eso siempre entre ellas hay problemas y las mujeres de la casa de los famosos se han dado cuenta que esta es una arpía Pero Enrique de los Santos el periodista estadounidense latinoamericano pero de nacionalidad estadounidense le volvió a preguntar Si la casa de los famosos fuera una telenovela si ella cree que sería la villana de la historia esta por supuesto que sería la villana durante todo este tiempo de la transmisión de la casa de los famosos yo se lo dije dentro de una telenovela siempre hay una villana le dije a todos ustedes esa villana es esta tipa si sacas a la villana de la telenovela de María la del Barrio que era Soraya Montenegro obviamente ya no hay telenovela si sacas a Malvina de María Mercedes ya no hay telenovela si sacas a la usurpadora la que hacía el papel de la malvada y la otra la buena ya no hay telenovela si sacas a Teresa y sacas a Ruby ya no existe telenovela y eso fue uno de los motivos que yo utilicé durante todo el tiempo cuando el público la quería sacar para que ella se quedara ¿por qué? porque ella era la villana de la historia y después se volvió cristiana de la noche a la mañana y nosotros no entendemos como o mejor dicho siempre lo entendimos porque era su papel falso para tratar de llegar a esta gran final y siempre lo dije dentro de la transmisión si no entendimos algunos no entendían como ella se había transformado prácticamente ¿no? entonces la conchuda respondió la conchuda respondió y dijo que la villana no sería ella sino otra y ella sería la que estaría en contra de la villana o sea quiere decir que todos los que estamos acá tú, yo y todos todos estamos locos ella es la resurrección de la Virgen María la reencarnación de la madre Teresa de Cantuta y ella es la salvadora de la casa de los famosos que pone a las villanas de cabeza a raíz de que a raíz de que según ella es cristiana y que ha entregado su vida a Cristo cuando todos sabemos que es realmente una arpía de alto vuelo